Muchas gracias, Antonio, por esta estampa maravillosa. ¿Cómo te has encontrado? Bien. ¿Saira? ¿Bien? Bueno. Nos acordaremos algún día de que aquí fue esa puesta de largo. Y yo creo que esta puesta de largo y este programa de hoy en familia se merecen un fin de fiesta en condiciones. Para todos ustedes, que soy muy bueno. Tu hija Antonio lo está poniendo al uno ya, al dos, ¿no? Sí. Vea, poquito por bulería para despedirnos. Señoras y señores, muchas gracias. Se haga la fiesta. Gracias. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dale, 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 dale. Ven, quítate que te hable. Ven, quítate que te hable. Ven, quítate que te hable. Chielpa la tajita, Ana Chielpa la tajita, Ana Me ve que duermo en el suelo Y no me hace la cama La calle, chica La calle, chica La calle, chica De San Fernándico Ya había una puerta, chica Con cuatro cañicos Para las niñitas De Taragón, pica Me la dejaron, ve Me la dejaron, ve No fuera que fue tu madre Grande, pa' mi, pa' ti Ya queremos, ya queremos De la voz de que fue Y usted que lo vio Porque acá se fue la collo Vamos, vamos Y ahora por donde viene Y ahora por donde viene La picarilla de tu madre Me volvió felado Compáñe para un gargatito Compáñe para un gargatito Llechalo un poquito Compáñe para un gargatito Llechalo, llechalo Cuando, cuando me daja baja Cuando, cuando me daja baja Caramelo de tu boca Y yo me lo pate Ay Le, le, le Le, 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 Le Estaza por el ar como de cor Las bases nunca Me la dejaron, ve yo le voy a cantar y y y y